Música Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2 nos encontramos En un nuevo video De Assassin's Creed 2 de Ezio Collection Nos toca seguir al mensajero En el anterior capitulo como ya Recordareis Liberamos a Venecia Tal cual, y tuvimos una charla Muy interesante con Leonardo da Vinci Y este no lo voy a cargar Porque es que Me va a delatar Y no quiero Vale, vamos a pasar por aquí Venga, en serio no puedo subir eso Vale Sé que me voy a hacer mucho daño Pero vamos para allá ¡Hoy va! He muerto Vale No quería saltar ahí, pero como siempre En el Assassin's Creed 2 hace Básicamente lo que le da la gana Pero bueno, ya estoy acostumbrado Así que nada Vamos a volver a empezar la misión Así que vamos a conseguir al mensajero Y lo que voy a hacer es bajarme directamente Y ya está Aunque aquí me puede ver con más facilidad Pero bueno, voy un poco más alejado Y fuera Vale, ahora se pone a correr Por lo que veo Está ahí, vale En el mini-apa Se ve todavía en el mini-apa Cerca Vale Espérate Porque al final A lo tonto le pierdo ¿Sabes? O sea Que está corriendo Muchísimo Vale Vamos a correr Está ahí Le he visto ¿Vale? Vale Vamos a continuar Siguiendole Con la calma Que ahora están dando Se va a dar la vuelta ahora Vale Se va a dar la vuelta Ahí está Se va a dar la vuelta Es muy previsible ya esto Porque siempre hace lo mismo Se paran Se quedan un rato parados Y se giran Hay veces No estoy muy seguro Pero me parece Que hay veces Que se dan la vuelta En plan Así rápido Ya he empezado Ah, voy a tratar Por culo Pesado Vale Pues vamos a seguirlo Todavía más A ver cuánto A dónde va Y cuánto tiempo Tenemos que seguirle La verdad es que A mi transmisiones No Ni fue ni fue Sinceramente O sea Vale Está guay Vale Pues aquí se va a poner a correr O sea A darse la vuelta Vale Seguimos por aquí Le vemos Cortamos el tiempo Los 30 segundos A ver Te tengo por saco Tú también Esprintamos rápido Está corriendo Y está saltando Vale Vamos a continuar Se va a girar Se va a girar Se va a girar Ahí estamos Se gira Pero he llegado justo A tiempo A la esquina Ay Vale También quería decir Que En los próximos Assassin No los voy a subir Porque No los quiero subir Quiero Jugarlos yo Tranquilamente Y me ha pillado Tío Me cago Me cago en la leche Me cago en la leche Y además Tampoco lo quiero subir Por el hecho De que ya El Assassin Este ya no tiene Prácticamente apoyo O sea Tiene 20 visitas Por vídeo Algo así Que bueno Que sí Que para nosotros Está bien Y tal Pero no No tiene Realmente tampoco Tiene mucho apoyo O sea Porque nosotros También buscamos Más Más apoyo Por ejemplo El Total War Warhammer Nunca baja de 30 visitas Y el primer vídeo Tiene 120 me parece O algo así O 90 No estoy muy seguro Que eso es lo que Nos gustaría Que tuviese los vídeos Porque tenemos Casi 400 suscriptores Que a mí Me parece que está Genial ¿Sabes? O sea Es cierto que Llevamos dos años Pero tampoco Estamos haciendo Nada para Nada me refiero En el sentido De hacer spam Para crecer Me refiero A hacer spam Ni Hacer Vídeos Junto Otros youtubers Para Darnos a conocer Entre nuestros suscriptores Y los suyos En plan Que los suscriptores Del otro youtuber Me conozcan a mí Y Nuestros suscriptores O sea Vosotros Conozcáis al otro youtuber En cuestión Lo estamos haciendo Porque No Por ahora No hemos encontrado Ningún juego Que queramos hacerlo Hacer ninguna Colaboración Porque Por ejemplo Total War Warhammer Lo estamos haciendo En plan Cooperativo Pero estamos entre Jorge y yo Que somos los dos Que estamos en el canal Y No necesitamos Que Venga nadie A hacer una Campaña cooperativa A lo mejor Luego viene Dentro de una semana Alguien y nos pide Hacer una campaña Cooperativa Con el Trato Warhammer ¿Sabes? Que no Nunca digas Esta one of No me veré ¿Sabes? Pero En principio No dudo mucho Que venga alguien A decirnoslo Pero Que si viene Que tampoco Estamos cerrados A hacerla ¿Sabes? Obviamente Es una forma De conocer Gente De conocer Gente en Youtube Para Para conocer Más gente Y tal No No solo se tiene Que hacer Por suscriptores O por Ganar más Visitas O más Suscriptores Como digo Pero No Es una forma De conocer Gente Yo conozco Youtubers Que tienen Muy buenos amigos Gracias a Youtube En sentido De que se conocen Haciendo una colaboración O Simplemente hablando Por Youtube En plan Diciendo Me gustan tus vídeos Y cosas de esas ¿Sabes? ¿Crees que puedes Escapar De nosotros? Pero Bueno Vale Ya hemos llegado No tolera los errores Embalad esto bien Y hacedlo ya El español Está aquí Eso cambia las cosas Si puedo infiltrarme En ese grupo Y sustituir al correo Podré llegar Hasta ese Filio Diputado Vale Vamos para allá Digo yo Que tendré que subir Porque si no Es imposible Por la puerta Porque hay Cuatro guardias Creo Y me van a ver Si o si Aquí me van a ver También Pero Tengo que la posibilidad De Me cago en la leche Tío Vale Me han detectado Vamos a hacerlo De otra forma A ver que otras Formas hay Para poder Infiltrarnos aquí Así que A ver que Que formas hay No sé A prostitutas Pero es que Me van a detectar Cuando pase por delante Seguro No No me detectan Vale Vale A ver si los entretienen Pero rápido Uff Pero es que Hay aquí Más gente Tío A ver si viene Es que me parece Que tengo que matar Al pibe este Vale Si Le tenía que matar Vale Vale Perfecto Pues Ahora Tendremos que cambiar La caja Que hemos cogido antes Pensando que me tenía Que llevar la caja Esta A ver Me acerco Vale Espérate Porque está Sincronizando Vale No me deja Coger la caja Vale Ahora Si señor Esto es Muy importante No salgas De la formación Y haz las cosas Bien Vale Pues Hay que asesinar Al español Perfecto Vale Pues vamos Vamos para allá Tengo que seguir Al guardia Este Vale Pues vamos para allá Es un poco canto Eso que tenga Estas espadas En plan Ahí colgando Porque son Las mismas Que tienen Los guardias Que Que están aquí Pero bueno Vale Mira Me escoltan Estos tres Vale Pensaba que Eso iba a ir uno Pero vamos Están diciendo Que es muy importante Es lógico Perdón Que me Que me Que me escolte Más gente Vale Pues nada Vamos a 100 metros Son Madre mía Si acelero Pasa algo Vale Que este no acelera Vale Pues nada Tenemos que seguirle O sea No acelera Si yo Le adelanto O algo Vamos a ver Es que se me acercan Los de las cajas Tío Es que me molesta Un montón eso Tío Pero muchísimo Igual que los de la guitarra Tío Me molesta muchísimo Que se me acerquen Pero muchísimo Y lo que decía No voy a seguir Subiendo los Assassin's Pero es que Por ejemplo Pensad Son tres juegos Vale Salió hace ya Noviembre Si no recuerdo mal O sea Llegamos Dos meses Subiendo este Assassin's Que es muchísimo Tiempo para una serie Pero muchísimo Y de ahí también La falta de apoyo De los últimos vídeos Porque se está alargando Muchísimo la serie Yo entiendo que Cuando se alarga tanto Una serie La gente pierda interés O se vaya a otros canales A ver como continúa La serie Es lógico Yo lo entiendo Perfectamente Pero el problema Es que yo no puedo Subir más vídeos Más vídeos a la semana Estoy subiendo tres Ahora mismo Porque Jorge No puede subir más Porque Jorge No puede subir ninguno Mejor dicho Porque está estudiando Y mi internet No me da para más Porque cuando subo Total War Warhammer Tarda prácticamente Dos días en subirse Y vamos a ver La cinemática A ver que cuenta ¿Tienes? ¿No os han seguido? No señor Todo va perfectamente Hemos obedecido Sus órdenes Al pie de la letra La misión a Chipre Fue más difícil De lo esperado Porque Surgieron complicaciones Pero Hemos vuelto Con el artefacto Y durante su transporte Hemos seguido Madre mía Rodrigo ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¿Vuestro profeta? Deja de fingir Que no sabes nada Rodrigo ¿Cuántas personas Han muerto Por lo que hay En esta caja? Y mira Aquí no hay nadie Afirmas que no eres creyente Y sin embargo Estás aquí Es que no lo ves El profeta ya está aquí Yo Soy el profeta Ahora Dame el fruto Ven tú a quitarme Vamos a ver Vamos a matar A Rodrigo Vamos a ver Vale No le quito vida Tío ¿Le puedo agarrar? No No me deja agarrarle Vamos a ver Vale Ahora le quito vida Vamos a ver A ver Atácame Atácame Vale 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 Vamos a esquivar Porque le hago más daño Que atacando No No tío Vale Vamos a ver Pero ¿Por qué no esquivas? Te he dado a esquivar Vale Ahora le doy un golpe Así que voy a esquivar Voy a contraatacar mejor A ver Vamos a también esquivar Ahora este Por cierto Os recomiendo Las películas De Assassin's Creed Que hemos subido al canal Que no son nuestras Obviamente Son de Assassin's Creed En el canal de Ubisoft Me parece O de Assassin's Creed O el que sea ¿Vale? Por si queréis Por si preferís Verlo en ese En ese canal Yo os lo digo Esto es todo Porque os cuentan Mucha historia De este hombre De Rodrigo Del padre de Ezio Y está muy interesante La verdad Porque te cuentan Muchas cosas de ellos Vale Uno menos Vale Vamos 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 Mierda Mierda Tío Vamos A ver Ala 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 ¿Y este? Vamos Vamos A ver Vamos 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 No Me cago Me cago en la leche Me he equivocado Vale Vamos a hacer una Cosa Que vas a sacar El Este A ver No Me cago En la Puñetera Vale Le quito el arma Vamos Vamos A ver Vamos Matale 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 Vale Bien 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 Perfecto Perfecto Madre Pedazo Pedazo de cuchillo Tiene Zorro ¿No? Es un maldito cuchillo Jamonero Directamente Vamos a ver Atácame No No tío El de la No Vale Bien Vale 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 Vamos Vale Perfecto Bien 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 No se para que he parado Si le he dado cuatro veces Vale Bien 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 Le quito Le hago mucho daño Cuando esquivo Bien Vale Vamos El último Vamos Vamos Ah Que pena Ay No le he dado No le he quitado El último cuadro Ahora Ahora si Ahí estamos Perfecto Si señor Joder Joder ¿En serio Tío? El profeta Me trae sin cuidado No ha aparecido No ¿Estás seguro Edson? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta Y aquí estás tú Sin que nosotros lo supiéramos Puede que tú seas la persona a la que buscamos ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavel Soy un asesino Adiestrado a la antigua usanza para salvaguardar la evolución de la humanidad Igual que tú y que todos nosotros ¿Sois todos asesinos? Paola Zorro Así es, subeino Durante años hemos guiado tus pasos Enseñándote todo lo que necesitabas para unirte a nosotros Ha llegado el momento Tenemos lo que buscábamos Pero queda mucho por hacer Vuelve aquí al anochecer Madre mía Somos el profeta La leche Guau Que pedazo gráficos ¿No? La seia wakiu mutlan vale kulun mun kin Son palabras escritas por nuestros antepasados El núcleo de nuestro credo Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada Es verdad Aunque otros hombres se dejen cuartar por la ley O la moral Recuerda Todo está permitido Actuamos entre las sombras para servir a la luz Somos asesinos Nada es verdad Todo está permitido Es la hora En esta era moderna No somos tan literales como nuestros ancestros Pero nuestro credo no ha cambiado Listo para unirte a nosotros Lo estoy Esto solo te dolerá un rato hermano Como tantas otras cosas Se tiran todos ahí Vale pues ya somos asesinos Asasins Como queráis decirlo oficialmente Me gustaría ver que marca se ha puesto la mano Porque no me acordaba nada de lo de la marca en la mano Vamos Vamos para allá Madre mía pedazo de salto de feno Se ha saltado un mazo para adelante Y bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo La verdad es que a mí me ha gustado Porque hay cosas que no recordabas Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!